Si intentamos ver algo positivo en todo lo que hacemos, la vida no será necesariamente sencilla, pero será de más valor. Sean bienvenidos a Actitud Constructiva. Hola, estamos en Actitud Constructiva, soy Miguel Ángel Esquivel, el chocolate, sábado 24 de febrero del año 2024, y el tema, tu riqueza interior, ¿la conoces? Es un buen tema. Voy a comentar durante el programa, nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, están en estrecha relación. Actitudes que nos van a ayudar. Ejercicios para comprendernos. La riqueza interior es duradera. Y por último voy a comentar las características de las personas con riqueza interior. Y las conclusiones. En la producción, Benjamín. Se han llevado muchos años descubriendo el mundo. Según los científicos, han sido alrededor de 70 mil años. Y se sigue descubriendo. Esta aventura, por supuesto, continúa. Y especialmente, nuestro fascinante mundo interior. Mucho menos explorado que el exterior. Y además, menos atendido. Nuestro mundo interno debe explorarse, considerando nuestro espacio exterior. Ambos son paralelos y necesitan equilibrarse. El mundo interior está conformado por nuestra forma de sentir, pensar y decidir. Y el mundo exterior está formado por nuestras respuestas que van a... Pues esas respuestas se ven a través de actitudes, comportamientos, conductas y lenguaje. El mundo interior es un camino para hacer y trascender. Se construye y se cultiva a lo largo de la vida. Para conocer nuestro potencial, hay que saber qué conforma nuestro espacio interno. El mundo interior son los conocimientos, la mente, habilidades físicas, cognitivas, afectivas, sociales y comunicativas. Todo esto es importante para seguir aprendiendo y para construir nuestro espacio interno. Y también para continuar desarrollándonos. Si ponemos atención en nuestro estado interno, vamos a lograr más equilibrio entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. El mundo exterior, comenté, en este momento comenté, comenté el mundo interior. Ahora, el mundo exterior. Aquí expresamos nuestros valores en la forma de comportarnos, cómo nos relacionamos con la gente y también cómo tomamos decisiones. El mundo exterior muestra la presencia física y la conciencia corporal, que es el proceso dinámico donde se perciben las acciones que suceden en el cuerpo. También, en este mundo exterior, tiene gran influencia el lenguaje para comunicarnos, expresar lo que sentimos y pensamos. La vida es un acto de equilibrio, una mezcla entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Tenemos que conectar mente, cuerpo y corazón. Y así construir nuestro mundo interior. Con sincronía, claro, por supuesto, con el exterior. Hay que echar a andar la inteligencia emocional para entendernos y así ser más empáticos. Todos y cada uno de nosotros reflexionamos sobre nuestra existencia y queremos saber quiénes somos y qué es lo que queremos. Así no lleguemos a entender o no, lo importante es no quedarnos en el intento. Por lo general siempre nos estamos haciendo preguntas que surgen de la forma que hemos vivido o por lo que estamos viviendo. Y para que funcione esto, la meditación es de gran ayuda porque nos hace conocernos mejor. Ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Conocer nuestros límites, todo esto nos ayuda a vivir con más armonía. O sea que la meditación es la base. Esta autovaloración exige humildad para reconocer algo complicado a veces que los problemas no están allá afuera en los demás sino en las barreras que hemos construido y darnos cuenta que a veces el enemigo puede estar aquí adentro muy cercano y anda uno buscando culpables. Así es, ¿no? O sea, la base es humildad y tener la capacidad de hacer una autocrítica constructiva. Tenemos que revisar nuestra historia para que nos aproxime a la imagen que queremos dar. Nadie es tan crítico como nosotros pues con nosotros mismos. Hay unas voces dentro que se mueven como eco que nos hacen tomar decisiones pero también nos podemos equivocar. no hay que ser tan duros con nosotros cuando se es perfeccionista la autocrítica se eleva el perfeccionismo es neurosis. ¿tú eres perfeccionista? Si es cuando eres demasiado quieres que todo salga como tú quieres no, pues es te vas a complicar la existencia. Queremos hacer las cosas perfectas y por eso no avanzamos por temor a equivocarnos y quedar mal ¿con quién? Pues primero con nosotros mismos. El objetivo del camino es el autodescubrimiento. Cada vez nos conocemos más. O sea ahora nos conocemos más que ayer. La vida nos pone pruebas todos los días. Yo siempre lo lo he dicho aquí en Actitud Constructiva siempre constantemente estamos en examen. Esto es muy importante. Hay que irnos de excursión de vez en cuando a nuestro interior. Revisar esos rincones prohibidos es donde se hace el verdadero trabajo en esa compleja y misteriosa región. El subconsciente que es es como un sótano oscuro donde no entra la luz de la conciencia. Esa es la diferencia con el consciente es como una recámara donde entra la luz del medio ambiente. Hay puertas y ventanas. hay gente que no quiere entrar a esa parte oscura del subconsciente porque le da miedo le da temor hay que hacerlo de vez en cuando como les digo hay que irse de excursión pues a veces a esa misteriosa región. Así nos vamos conociendo más y podemos enfrentarnos con más seguridad en las dificultades que se nos presentan en la vida. Ahora esta parte del programa es importante actitudes que nos van a ayudar afrontar lo que nos pasa los podemos llamar problemas pues cada quien les llama como quiera cuestiones por resolver problemas complicaciones y hay que solucionarlos y no buscar culpables también hay que ver en los obstáculos desafíos hay que ver en los obstáculos retos perdón no necesitar la aprobación de los demás porque porque inmoviliza y no aporta ningún beneficio hace tiempo hice un programa sobre no necesitas la aprobación de los demás si está en la plataforma anterior de l y oficial punto com pero voy a hacer otro más adelante no sé el transcurso de estos meses que vienen puede ser un programa es la base no entender eso no necesitar la aprobación de los demás todo el mundo anda en la búsqueda y no aporta ningún beneficio como lo acabo de decir también actitudes que nos van a ayudar estoy en esto mantener la calma en los momentos difíciles todo todo esto se traduce en actitud constructiva sigo con esta parte del programa el mundo interior y el mundo exterior hay que hacernos varias preguntas una como soy dos cuál es la imagen que tengo de mí qué buena pregunta voy a hacer un programa en tres semanas o sea para mediados de marzo va a ser con este tema con este con esto que acabo de decir no se lo vayan a perder tres tomo decisiones para mi bien o no cuatro marco mis límites en mi relación con los demás cinco acepto mis errores otra buena pregunta mi lema en esto es hay que aceptar los errores y de buen humor mejor hay gente que se azota cuando le dicen es que pasó esto y te equivocaste no no y entonces empieza una gran discusión y tan fácil que es si tienes razón no vuelve a suceder sin pedir disculpas nada más voy a poner más atención en eso habría menos divorcios esto que les voy a comentar es para tomar en cuenta el mundo interior es la mente los pensamientos el inconsciente las ideas que son producto de la imaginación lo espiritual todas nuestras acciones están integradas por la actividad del espíritu las fantasías la conciencia todo lo que vivimos lo identificamos con algo la conciencia es identificadora todo esto forma el mundo interior la mente los pensamientos el inconsciente las ideas lo espiritual las fantasías y la conciencia en este mundo el interior se practica la reflexión es una actividad mental que es la reflexión también es un examen interior el mundo exterior es más fácil de manejar y lo forman pues la actividad profesional la familia los amigos las amigas las redes sociales y los juguetes así yo les llamo a tu auto a tu moto a tu bici tu patín eléctrico y también a tus aparatos electrónicos escuchas música tú en casa y tienes buenos 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 buena tecnología ahí se lo pregunto porque eso también se dedica también a eso si la música es la base entonces todo eso forma el mundo exterior que es tu actividad profesional la familia los cuates importante las amigas las redes sociales y como les digo todo lo que te ayuda a movilizarte en esta en tu ciudad donde vivas estás en la playa puede ser tu tu tabla de surfear a lo mejor tu lancha todo eso forma tu mundo exterior es la parte es la parte de nuestra vida que es más fácil de evaluar en términos de dinero de éxito de atractivo y popularidad al explorar nuestro mundo interior podemos descubrir cosas positivas como serenidad paz a veces difícil en esta época alegría confianza gratitud amor que nos ayudan a seguir construyendo lo mejor dentro de nosotros mismos también al explorar el mundo interior pues podemos encontrar sentimientos negativos como el estrés la ansiedad los enojos la envidia el rencor los celos si todas estas emociones se detectan a tiempo se pueden manejar y sacudirlas todos estamos en el mundo interior y en el exterior hay veces que se permanece más en el mundo exterior lo ideal es estar en equilibrio en los dos suena bien la música ¿no? nuestro mundo interior es el motor que nos impulsa a hacer lo que queremos y también a no hacer lo que queremos porque hay veces porque hay veces que queremos hacer cosas y es mejor no hacerlas que bueno que no lo hice este mundo interior es el que maneja nuestras acciones si estamos bien adentro estamos bien afuera no podemos echarle la culpa de lo que nos pasa a la vida ni a las circunstancias si hacemos una reflexión nos podemos dar cuenta que los problemas que se presentan son por algo que tenemos dentro los problemas son parte de la condición humana nada más que cada quien los maneja de manera distinta ahí vamos con el tema vamos apenas como por la mitad un poco todavía no llegamos ni a la mitad pero tienen cosas interesantes como esto que les voy a comentar ahora ejercicios para comprendernos antes que nada hay que crear una conexión con nosotros mismos la comprensión es una forma de explicar las cosas que nos pasan y así actuar también hice un programa sobre la comprensión si es fue un tema luego les paso el link cuáles son los ejercicios para comprendernos son varios uno observación percibir lo que sucede a nuestro alrededor tomar en cuenta lo que nos interesa en una forma imparcial dos emociones explorar el estado emocional de lo que vivimos cuando lo estamos haciendo en forma constante se convierte en un hábito tampoco aquí si es importante aclarar que no hay que vivir analizando todo lo que te pasa y lo que le pasa a la gente es complicarse es complicarse la vida pero si explorar el estado emocional de lo que se vive o de lo que estamos viviendo tres necesidades identificar cuáles son nuestras necesidades y que tenemos que hacer para eso las necesidades son las fuerzas que ponen en marcha la conciencia hay muchas necesidades hay las básicas las fisiológicas otra salud es una necesidad tener buena salud seguridad también trabajo hay necesidades sociales también hay una necesidad de estimación es una tendencia yo he estudiado mucho sobre esto la necesidad de estimación es algo importante voy a hacer un programa sobre la necesidad de estimación pero hay una necesidad que es la más elevada de todas la autorrealización es una necesidad yo cuando pienso en eso en la gente que quiero principalmente por ejemplo en el caso de mi hijo es lo que yo lanzo esas buenas vibras en decirle que se realice eso se los he dicho a los papás de mis alumnos que queremos de nuestros hijos que se realicen que tengan confianza y que sean felices pero que se realicen entonces es una necesidad de las más elevadas la autorrealización pero cuando estaba pensando eso recibí una llamada en la mañana bueno no tan de mañana porque no me levanto tan temprano no como Benjamín que si tiene que tiene no para llegar aquí ya ahorita cuántos programas llevas varios desde las 8 ya ni los cuenta pero para llegar aquí a las 8 de la mañana yo llegué pues un poco antes de las 5 siempre llego con mi tiempo necesario para prepararme y estar siempre con la buena actitud con una buena actitud para transmitir este tema interesante pero me llegó una llamada a mediodía de un amigo y hablamos de alguien en especial que tiene un problema de y es lo que le dije una de las necesidades más importantes del ser humano es respirar y hay gente que por algunas cuestiones de sus pulmones no lo pueden hacer entonces cuál es la es que te dicen cuál es tu necesidad más importante respirar sí o no Benjamín esa es la la base no porque dices no pues quiero tener buena salud que me funcionen bien mis órganos la cuestión orgánica pero si no respiras puedes estar a lo mejor no muy bien de de tus pensamientos y tienes que ponerlos en orden bueno ese es el 3 ahora 4 paz interior para esto hay que sacudirse las emociones inútiles como la culpabilidad y la preocupación que nada más producen estrés y ansiedad puro sufrimiento nada de impaciencia nada de impaciencia nada de necedad cero envidia porque esto empequeñece nuestra energía física y espiritual es resultado de nuestra paz interior 5 les dije que eran varios 5 reflexión la inteligencia la estamos desarrollando en cada momento renovando patrones mentales afinando la sensibilidad y mejorando nuestras conductas en nuestra conducta mostramos como actuamos frente a lo interno y lo externo además ahí reflejamos lo que pensamos sentimos decimos y hacemos o sea que nuestra conducta indica nuestras acciones y eso es para apuntarlo la ausencia de reflexión atrofia la inteligencia 6 serenidad es una sensación de bienestar con con nosotros y nos ayuda a comprender las cosas que pasan a nuestro alrededor con serenidad se logra pensar antes de decidir y se disfruta más la vida serenidad no es esperar a que las cosas se den solas es actuar de acuerdo a lo que creemos que es lo mejor todo esto requiere de un buen trabajo personal hay que vivir en el aquí y en el ahora viviendo en el pasado y en el y magnetizados por el futuro no vas a tener serenidad y se te va lo más importante que tienes en tu vida el presente se te escapa de las manos 7 lo espiritual para algunas personas la vida interior es tener mayor equilibrio en su vida pero hasta ahí para otras la vida interior significa más el pensar también sentir lo manifiestan en sus actividades como laboral social deportiva artística y cultural otras personas la vida interior es es estar en el camino un camino más apegado a ciertas fuerzas espirituales la religión armonía con Dios mayor que todos pero cuando no se tiene un mínimo equilibrio en el interior es difícil que se alcance un balance en la vida espiritual y esto es también para apuntarlo en los momentos difíciles de crisis cuando todo se complica todos tenemos una fuerza interior para regresarnos a la calma para recuperar el equilibrio y la confianza hay que meditar no se necesita de muchos conocimientos nada más hay que poner en orden los pensamientos diprak chopra un médico y escritor indio él nació en novadelli que es la capital de la india en 1946 escribió un libro el sendero del mago y tiene que ver con lo que estoy comentando sobre este punto 7 de los ejercicios para comprendernos lo espiritual dice chopra que hay un mago dentro de nosotros que lo sabe todo y debemos aprender a escucharlo y este nos enseña a encontrarnos a nosotros mismos tal y como somos seres con poderes ilimitados el mago interior acepta al mundo como es hay que escuchar al mago que tenemos dentro nuestra voz interior nos ayuda a modificar nuestros pensamientos si es necesario cuando tenemos paz interior nuestro centro de referencia es nuestra voz interior y no el ego hay que escuchar como dice chopra a ese mago que tenemos dentro y el 8 cualquiera que sea lo contrario el vacío interior son ejercicios para comprendernos se manifiesta como falta de motivación falta de sentido de la vida es complicado cuando encuentras alguien que no tiene que no tiene un fin en su vida y que está todo enredado por alguna relación sentimental de trabajo o cuestiones de sus pensamientos y como ayudarlo se puede si se puede si se puede yo me he dedicado a eso a través del taekwondo y a través de cursos de desarrollo humano si se mejora la gente pero lo más importante es que quieran hacerlo el vacío se empeña en vivir para afuera pensamos que las cosas se van a encontrar en el exterior el equilibrio emocional la felicidad el amor no puedes querer a nadie si no te quieres tú aunque se tengan muchas cosas materiales la vida puede resultar vacía sin sentido lo único que nos hace sentirnos bien con la vida es ser nosotros mismos y sentir pasión por lo que hacemos la pasión es una fuerza interna que nos mueve estaba pensando que a veces en esto que estoy hablando de la pasión que se necesita también a veces esfuerzo incluso sufrimiento tener tiempo para nosotros es la base siempre conectados con algo este pensamiento de Aristóteles creo que es lo mejor que he leído de este gran pensador de la historia y queda muy bien en esta parte del tema dijo así la razón de tu vida eres tú mismo y aquí yo le añado eres tú misma tu paz interior es la meta de tu vida y deja de poner tu felicidad cada vez más lejos de ti estos fueron ocho ejercicios para comprendernos observación emociones necesidades paz interior reflexión serenidad lo espiritual y el vacío interior esto que voy a comentar también es para tomar en cuenta por lo general se va del tienes al eres y debe ser del eres al tienes ¿qué quiero decir con esto? que normalmente lo visible es lo más evidente es más fácil fijarse en lo que se ve y se debe empezar al revés pero pues cuando ves una chica bueno muchas veces su personalidad te puede impresionar más que el físico bueno no va todo junto si hay bueno si te atrae y luego platicas con ella y dices wow si hay algo que no nos gusta de lo que estamos viviendo entonces tenemos que hacer cambios y uno de esos puede ser la forma de pensar yo siempre yo siempre he tomado este bueno como parte de algún algún tema de mis cursos de desarrollo humano es modificar los pensamientos cuando es necesario estamos en un constante cambio no puedes tener pensamientos ya obsoletos todo va evolucionando no puedes seguir pensando como a lo mejor como hace una semana bueno es que no voy a cambiar porque no ahora una pregunta conocen su mundo interior ese que los ha llevado a donde están ahora puede ser que te des cuenta donde te encuentras en este momento o donde se encuentran en este momento si se sienten realizados o si se sienten realizadas han encontrado la riqueza de su mundo interior la riqueza interior es duradera la belleza física no la riqueza interior si la ejercemos todos los días no se va a destruir cada vez será más profunda para ejercer tu riqueza interior hay que dejar el pasado en el lugar que le corresponde el ahora es la vida atorados en el pasado atorados también es parte de mis cursos de desarrollo humano no avanzas puede que no te des cuenta pero la pero tu riqueza interior está ayudando a otras personas y esto te debe hacer doblemente feliz esto es para apuntarlo tu riqueza interior te orienta para el camino que debes seguir a mí me pueden preguntar cuál es tu meta no lo sé pero voy en camino es vivir en dirección tu riqueza interior te ayudará a desarrollar tu potencial que puede estar medio escondido tú eres tu riqueza interior tú eres quien eres y eso te hace brillar cuando una persona habla desde su mundo interior se conoce más rápidamente así es más fácil conectarse con otras personas a mí me ha pasado el resto bueno en lo que he vivido me ha pasado esa conexión ha sido muy buena y me acaba de pasar hace poco nuestro mundo interior se educa es otra parte del programa vivimos en un mundo en el que todo es inmediato tenemos acceso a mucha información con solo un clic se reciben muchos mensajes y nos ha acaparado la superficialidad por todo lo que se publica en las redes y se ha perdido el contacto cara a cara y lo peor de todo es que esto ya es aceptado y se dice así es ahora pues yo no lo acepto así nuestra mente necesita sentir cada minuto de nuestra vida observar captar notar contemplar ¿saben cómo se llama esto? percibir hay que alejarse algunas veces del mundo digital y hacer vibrar nuestra riqueza interior el ego es el peor enemigo del mundo interior necesitamos espacios de tiempo para la reflexión que es una actividad mental en ese momento con nosotros mismos es fundamental aislarse fuera celular reconocer nuestras fortalezas y debilidades darnos tiempo para la lectura disfrutar del arte emocionarnos con la música que nos gusta o sea necesitamos tiempo para conocernos antes de llegar aquí a a promoestereo estamos escuchando muy buena música me conecté con esa música y eso me me inspira para para venir con mucha alegría emocionarnos con la música que nos gusta leer necesitamos tiempo para conocernos son tiempos con nosotros yo los disfruto mucho ¿tú te disfrutas Benjamin? ¿te caes bien? a veces luego dice no yo si me caigo bien a veces que me cotorrió ahora características de las personas con riqueza interior antes que nada las personas con riqueza interior tienen una actitud constructiva la emoción más buscada por la mayoría de las personas es la felicidad y esto es para apuntarlo la felicidad no es el fin de la vida más bien es un recorrido en la vida como lo comenté en el programa de hace un mes vivir con sentido y con un propósito tener un propósito no es un sitio al cual llegar es un camino que se recorre de manera personal pero esto me gustó esta la primera que les dije la felicidad no es el fin de la vida más bien es un recorrido en la vida si eso hace también poco se los leí de Edgar Allan Poe que decía que todas las personas piensan que algún día van a ser felices creen que lo van a hacer ya voy a llegar a ser feliz la felicidad en este momento es un recorrido en la vida las personas con riqueza interior tienen confianza estoy en esta parte del programa son las características de las personas con riqueza interior tienen confianza fuerza interior no critican fe tienen fe leales a sí mismas tienen energía autenticidad entusiasmo felicidad y tiempo libre la primera que dije es confianza seguridad en uno mismo no necesitan la aprobación la aprobación de los demás están satisfechas con sí mismas con lo que han hecho y por supuesto tienen planes para el futuro 2 fuerza interior es un recurso mental que da bienestar la fuerza interior da protección contra las situaciones complicadas y mantener siempre una actitud constructiva 3 cero críticas no son necesarias para vivir en armonía las críticas no dejan crecer y además lo único que crean son resentimientos un resentimiento mantiene a una persona atrapada en el pasado y es pura pérdida de energía me emocioné y ando aquí moviendo el micrófono 4 tienen fe la fe es fuerza suprema la fe es una convicción personal de nuestras fuerzas interiores la fe ayuda a tener seguridad para cualquier proyecto o sea que la fe es la base 5 leales a sí mismas hacen lo que hacen porque lo disfrutan son leales a lo que se proponen 6 tienen energía y la irradian en lo que hacen la energía es contagiosa por lo tanto las personas negativas se alejan 7 autenticidad que buen piano me gusta el piano lo toco desde niño desde chico estaba pensando que cuando estaba jugando salíamos a jugar y mi madre me decía tus clases de piano no no como clases de piano y no faltaba y ahora pues agradezco toda esa perseverancia que tuve porque lo puedes dejar autenticidad es el número 7 ser auténtico es ser verdadero muestran a la vida su verdadero yo saben que las buenas relaciones sociales se basan en la apertura una persona auténtica siempre le desea lo mejor a los demás 8 entusiasmo es inspiración disfrutan cada día de su vida nunca hay flojera mental el entusiasmo es fundamental para lograr el éxito en lo que nos proponemos felicidad tienen felicidad porque estoy hablando de las características de las personas con con riqueza interior porque conocen las fuerzas de sus pensamientos han aprendido a pensar de forma diferente y esto les da la libertad de elegir ser felices la felicidad es una elección y el último es tiempo libre se concentran en lo que tienen que hacer centrarse en sus actividades y en sus pasiones no pierden el tiempo en tareas que no tienen sentido esas son las características de las personas con riqueza interior saben manejar sus emociones voy a comentar en esta parte del programa la fuerza interior que es una de las características de las personas con riqueza interior la número dos que les dije les comenté para recordarles nada más cuáles son esas características uno es confianza dos fuerza interior que la voy a comentar en este momento cero críticas tienen fe leales a sí mismas tienen energía y le irradian irradiar es despedir rayos de luz en todas direcciones eso es cuando llegas y ves me camina una chica que irradia eso rayos que haces no dices wow rayos de luz en todas direcciones no pues también hay chicas muy muy a lo mejor no con esa inspiración pero ya después cuando las vas conociendo dices es otra personalidad el otro es entusiasmo felicidad y tiempo libre ahora voy a comentar como les digo la fuerza interior está en estrecha relación con con la mente con saber manejar las emociones y las actitudes la fuerza interior le da sentido a la vida porque se encuentra su significado la fuerza interior nos anima a seguir adelante ante cualquier obstáculo que se llegue a presentar actuar de la mejor manera ante la tormenta manteniendo una actitud positiva para seguir confiando en lo que somos cada persona cada persona nace con una capacidad personal de energía hay una predisposición innata que se va moldeando de acuerdo a lo que se va viviendo y como también existe la posibilidad de desarrollar la fuerza interior y compartirla al exterior por esto es necesario trabajar en ciertos aspectos personales como actitudes comportamientos desarrollar las propias cualidades y saber manejar las emociones estaba pensando en que hice un programa sobre cualidades y numeré bastantes cualidades se les puede llamar también algunas son virtudes y es muy interesante el tema también el ejercicio físico y la meditación ayudan tener a tener una pues mejor fuerza interior ahora algunas frases de fuerza interior como última parte del programa levántate todos los días con ánimo para luchar por lo que te has propuesto por lo que te gusta por lo que quieres lograr dos todo lo que necesitas está dentro de ti tres cree en ti y podrás lograrlo cuatro sigue adelante a pesar de las dificultades si son retos son retos que hay que superar cinco el carácter es lo que cuenta para seguir seis la fuerza de voluntad es fundamental siete los grandes logros requieren de esfuerzo podría decirlo de otra manera las cosas que valen la pena cuestan trabajo y ocho la perseverancia es el camino para lograr lo que queremos que tal el tema tu riqueza interior la conoces cada día nos conocemos más Ben Camino cada día hay que poner más atención en lo que estamos viviendo y cómo el próximo programa es un buen tema y es para marzo es para el día 2 de marzo no se lo vayan a perder me pueden escuchar en vivo en en promo estereo promo estereo en vivo todos los sábados a las cinco de la tarde y también en youtube si no tienen la oportunidad de escucharlo en vivo está en youtube ponen promo estereo y actitud constructiva o también en spotify promo y actitud constructiva y ahí lo van a encontrar las conclusiones la vida está llena de sorpresas hay que ver más allá de nuestros sentidos para atrevernos a cambiar ciertas creencias y sentir cosas que nunca nos habíamos imaginado encontrar soy miguel ángel esquivel el chocolate nos escuchamos el próximo sábado de 5 a 6 con otro tema de actitud constructiva mejamín gracias las únicas personas que encuentran lo que están buscando en la vida son los buscadores de errores sintoniza la próxima semana actitud constructiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!